Música 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 Esto es el lamento del solitario Y ya lo escuchamos con los palmeros Esto es el lamento del solitario Y ya lo escuchamos con los palmeros Música Que esto es el lamento del solitario Y ya lo escuchamos con los palmeros Esto es el lamento del solitario Y ya lo escuchamos con los palmeros Música Música Y ya lo escuchamos con los palmeros Música 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 Música